Al tener una mujer enfrente, ser la única, literal, porque las mujeres en ese momento no competían tanto, por lo menos en Rosario donde yo soy, los hombres decían cosas tan básicas y tan como pocos argumentos, como no de freestyle, lo decían como las típicas cosas de machismo, que las primeras veces me dolían mucho, sobre todo porque mi mamá era más de casa y me decían cosas de eso, ¿entendés? Y era como, ¿eh? Tipo, claro, tu mamá limpia y planche, hace lo que tiene que hacer una mujer, y era como, ¿eh? Y yo estaba, en mi mente yo quería rapear como Eminem y no podía porque le tenía que responder a un básico que me decía esas cosas. Y bueno, como el tema de este panel es Boys Club No More, vamos a hablar sobre el progreso musical, todos los logros que han tenido, el éxito, los géneros que han hablado. Y bueno, pues primeramente, Gani, si quieres empezar, cada una de ustedes, un saludo. Y bueno, pues empezamos con un saludo cada una. Bueno, Miami, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la energía, linda? ¡Qué bonito! Primeramente, yo estoy súper emocionada de estar acá porque qué buena excusa el que te inviten a compartir un rato con mujeres a las que uno admira, poderosas cada una de ellas, haciendo cosas increíbles, y está tan brutal también todo lo que está pasando en la carrera individualmente de cada una de las chicas que está aquí, que claramente el Club de los Varones ya no hace tanta falta, ¿verdad? Porque aquí se siente el poder. Así que estoy contenta. Bueno, igualmente, como decía, súper feliz de estar acá, muy honrada, agradecida con Billboard, con Leila también, por darnos esta oportunidad porque también un avance en todo lo que respecta a las mujeres es también darnos la posibilidad de tener estos espacios. Así que súper contenta de compartir y de formar parte. Bueno, la verdad que es mi primera vez acá en el panel y me alegra mucho compartirlo con mujeres que admiro y que conozco además y sé que son súper buenas personas, súper trabajadoras, con muchas ganas de charlar con ellas, obviamente, y de conocer más. Y muchísimas gracias a la gente presente hoy. Un placer estar acá. Gracias. Gracias. Creo que todas compartimos el mismo sentimiento de emoción y se siente el cariño que hay aquí entre todas y la felicidad de estar aquí. Un honor poder representar y estar con un grupo de mujeres tan talentosas, increíbles, hermosas, por dentro y por fuera. Así que emocionada de poder compartir con todo el mundo aquí hoy. Feliz, feliz, feliz de estar aquí teniendo esta conversación con estas mujeres increíbles que quiero, admiro y respeto demasiado. Y bueno, Puerto Rico y Argentina en la casa. Mi gente, un placer estar hoy acá. Ya vamos a hablar, ¿no? Durante la jornada, pero es un placer estar con ustedes, con estas mujeres increíbles que las quiero mucho. Hace tiempo que las sigo, que las veo crecer. Y ¡que vivan las mujeres, carajos! Bueno, este, cada una de ustedes admiro tanto, tanto el trabajo que están haciendo y este grupo específico, ¡wow! ¡Qué emoción para mí también! Y bueno, pues, este, vamos a empezar un poco de los inicios. Primeramente, si pueden compartir su experiencia de por qué y cómo empezaron en la música, ¿qué fue lo que les traió la pasión? Igual, Can, empezamos contigo. Empezamos conmigo. Esto de sentarme aquí, estoy jodida. Estás cerca de mí, esto. Ahí es. Yo empecé en la música bien pequeña, empecé a los seis años. Entonces, mi mamá era maestra de música, así que era como medio impuesto de alguna forma. Y empecé, yo siempre tuve un problema de timidez severo, que he trabajado con él con los años, pues no tengo remedio. Pero empecé tocando violonchelo y lo que hice fue música clásica toda la vida. Y me encantaba estar detrás de un instrumento bien grande que me tapara y yo no sé, el centro nunca da atención. Y la vida me fue llevando a quitarme el instrumento y darme cuenta que quería decir las cosas de una forma distinta. Y que a la vez no encontraba quizás en las canciones como un espacio que dijera, este espacio es mío. Así que por eso empecé a escribir como una necesidad de encontrar mi propio lenguaje. Y les pedí a mis papás encarecidamente que me dejaran estudiar guitarra para poder escribir mis canciones. Y así fue que arrancó mi deseo de hacer música que dijera, bueno, si no hay nadie en este momento que yo diga, uy, yo quiero ser como ella, pues entonces me toca a mí caminar y hacer yo mi propio espacio. Y así un poco arrancó la cosa y yo creo que esa búsqueda todavía, 16 años más tarde, sigue existiendo. Yo creo que la voz, uno se cree que la encuentra, el camino o el lenguaje, uno se cree que este es el lugar. Y al final yo creo que con el pasar de los días, uno se percata de que uno no deja de descubrirse. Hay un montón de cosas de una como mujer que dice, sí, me sentí así en ese momento y esa era yo, pero estoy caminando hacia otras tantas cosas y el proceso evolutivo pues nunca cesa. Pero así un poco arrancó lo que fue mi camino. Y María, de youtuber a la cima de los Billboard Charts, a ver, platícanos de tu trayectoria. Bueno, yo arranqué con la música muy de chica, a los 6 años, que bueno, que me di cuenta que sabía cantar, que me gustaba cantar. Y ahí empecé con todo, con la comedia musical, con el canto, con la actuación, como todo ese combo, que siempre me gustó mucho hacer y llevar a cabo en todo lo que hago. Y nada, de repente fue creciendo todo. A los 17 ya me di cuenta que era lo que quería dedicarme, que quería arriesgar y ver qué pasaba, ¿viste? Si yo de repente daba todo mi 100 para esto. Y bueno, ya a los 17 empecé a sacar música, música. A los 19 saqué mi primer EP, que fue 2-2-2, se llamó. Y nada, la verdad que la gente lo recibió súper bien. Cada vez fue creciendo un montón la audiencia y un montón de cosas detrás. Y nada, súper feliz porque hoy puedo estar en lugares como estos. Así que muy contenta y agradecida con la música. Y bravo. Y Nicky Nicole, también me fascina tu trayectoria que empezaste en la escena del trap en Argentina, que se destacó muchísimo y has explorado y subido mucho. Entonces, platícanos. Sí, la verdad que, perdón, pierde mi atención el perro Pikachu que está ahí, no sé si lo vieron. Pero se está llevando mi atención. Es un perro de verdad. Yo creo que era un peluche todo este rato. Oh, God. Necesito tocarlo. Perdón. Sí, yo arranqué en la movida también del freestyle. Yo solía hacer mucho freestyle en plazas. Y me acuerdo que cuando saqué mi primera canción, tenía 20 suscriptores en YouTube, incluyendo a mi familia. Así que 5 deberían ser las personas que se suscribieron realmente. Y me acuerdo que saqué mi primera canción, que se llama Guapo Traquetera, en 2019. Con mucha fe y con muchos sueños, ¿viste? Con muchas ganas de llegar a esos lugares que una se propone. Y que es un poco difícil a veces siendo mujer en la industria, ¿viste? Y tener tanto apoyo de chicas a la hora de que salió esa canción. De tantas artistas como Kasu, que fue una de las que estuvo para mí cuando yo literalmente solo tenía una canción. Ella me invitó a cantar a su show y eso yo lo valoro mucho porque sé que ella no tenía nada que perder. Podía solamente decir, bueno, hiciste un tema bien ahí. Y tuvo ese como abrazo hacia mí que me cambió también como persona y como mujer. Y me di cuenta que el apoyo como mujeres es clave. Y de ahí arranqué y mi vida cambió por completo. Y estamos acá compartiendo con artistas que escucho día a día, que son mis favoritas. Y que realmente agradezco un montón estar acá. Y Miko, de tattoos a SoundCloud, a también a los charts, platícanos también de tu trayectoria. Sí, yo creo que el amor por la música para mí, todo empezó con el dibujo. Siento que van de la mano. El arte al final del día es un mismo lenguaje, ¿no? Estudio dibujo en la universidad, cojo clases desde como mis ocho años, también de arte. Y la curiosidad por tatuar siempre estuvo presente en mi vida. Yo a mami siempre la molestaba a comprarme los tatuajes de agua que uno compraba en las maquinitas con una peseta. Y yo en vez de comprarme uno chiquito, quería cinco y me los pegaba por todos lados. Y mami ya sabía por dónde iba la cosa. Entonces comencé a tatuar a mis 19, 20 años. Y lo hice con toda la intención de eventualmente soltar la máquina, necesitaba hacer dinero para poder ir al estudio y poder viajar de donde yo soy, que es el oeste de Puerto Rico, al área metropolitana, donde se encuentra más el movimiento de la industria. Y la música creo que siempre ha estado presente desde muy chiquita, aunque no cogí clases o pertenecía a un coro o algo, desde maybe segundo grado, tercer grado, cuando se hacían pep rallies o talent shows en la escuela. Yo quería ser la protagonista, yo quería ser la que interpretaba la canción. Y quiero compartir que estoy súper emocionada de estar aquí con Kani también, ¿verdad? Con todas. Pero menciono a Kani en específico porque tú fuiste, creo que esa primera artista que me motivó a mí a como que dejar el miedo a un lado. Y después, especialmente cuando supe que éramos de la misma comunidad, se me hizo bien cómodo poder hablar con mi mamá también. Y yo quería ser igual de rockstar que Kani, como que... Y ya está. Así que estoy súper emocionada por estar aquí y poder ver cómo las cosas van cambiando, cómo hoy día, gracias a Dios, existe un público mucho más receptivo que en tiempos anteriores, un público que está buscando un cambio y que se siente mucho el amor, es mucho más el amor que el odio también. Así que estoy muy feliz que me atreví a tomar ese paso y seguir los pasos de personas tan increíbles como Kani, como Ibi, como muchas mujeres que hoy día son leyendas. Y me encanta que, si Dios permite, de aquí a un futuro, voy a poder mirar para atrás y mi nombre también va a estar ahí con todas estas mujeres increíbles. A ver, yo desde muy chiquita siempre supe que lo que quería era cantar. ¿Sabes? Que los niños siempre pasan por diferentes etapas, quiero ser astronauta, doctor, lo que sea, abogado. Yo siempre dije y sabía que quería ser artista y cantar mis canciones. Y a los siete años compuse mi primera canción y sentí que tenía un superpoder. Y se la canté a mis abuelos. Y de ahí nunca paré de escribir canciones sola. En mi cuarto me preparé, fui a la escuela libre de música, estudié canto clásico, guitarra. Y de ahí ya fui a la universidad, hice teatro musical también, pero sabía que me tenía que ir a Miami. O sea, tenía que dar ese salto para poder lograr lo que yo quería, hacer la música que yo quería. Y fue muy difícil separarme de mi familia, porque soy muy apegada con toda mi familia, soy hija única. Pero lo hice, porque nada se logra sin esa dosis de sacrificio, ¿no? Entonces, la opción que se me presentó, que me dio mucho miedo, pero que pude hacer, fue empezar a componer con otros artistas. Y de ahí empiezo a trabajar, bueno, he escrito y compuesto canciones con Manuel Turizo, Shakira, La Niki. Y con muchos artistas que admiro demasiado. Y eso fue una escuela tremenda para mí. Y ahora, al fin, tengo mi proyecto como artista con Sony Music Latin. Y estoy nominada para Best New Artist en los Latin Grammys. Y así, let's go. Increíble, felicidades, felicidades. Gracias. Love it. Nati Peluso. Hola. Yo, girls. A ver qué decirles, después de estas historias tan románticas, yo no me quiero explayar. Empecé a hacer música con la guitarra de que tenía uso de razón. Pero yo siempre supe que tenía que dedicarme al arte y que mi función era comunicar. Obviamente, hoy estamos hablando de las mujeres. Y comunicar siendo mujer es todo un reto y un privilegio también, porque se sienten cosas muy poderosas adentro haciéndolo. Tuve la suerte de mi carrera de teatro físico en la universidad. Todo apuntaba a que yo tenía que cantar. Hacía lo que hacía. Siempre terminaba cantando a donde fuera. Y dejé de cantar en la calle para cantar en escenarios, para cantar para mucha gente. Y todos los días me despierto y pienso, ¿cómo estamos evolucionando? Porque cuando yo empecé, empecé rapeando, porque escribía poesía en la calle y convertía esos versos a rap. Y me acuerdo que cuando empecé a rapear, que hubo una canción mía que se llamaba Esmeralda, que le fue muy bien. Y me acuerdo que no había mujeres casi rapeando. Y de hecho, fue toda una lucha hacerme un lugar en la industria del rap, porque era una industria muy masculina. Y todos los comentarios y todo lo que me rodeaba me tendía como a comparar con hombres. Hoy en día, gracias a Dios, siento que estamos bastante lejos de que eso suceda. Y me siento muy orgullosa de que, gracias al trabajo de todas mis hermanas, estemos haciendo ese lugarcito. Que no hemos comenzado nosotras para nada, porque viene de atrás y de atrás y de atrás. Pero siempre con esa conciencia y ese orgullo y ese privilegio de ser mujer y poder comunicar con ese talento y esa sensibilidad que tenemos. Bueno, tocaste un tema que también quiero destacar, porque Nati, Peluso, Nikki, Nicole y Young Miko son raperas. Y bueno, les quiero hacer una pregunta a las tres de ustedes, porque bueno, obviamente, como dijiste, históricamente ha sido un género dominado por los hombres. Y ustedes, la verdad, han hecho el camino, ¿verdad? Han puesto la energía femenina en frente. Y bueno, también quiero que nos puedas compartir unas experiencias de cómo han triunfado, ¿verdad? Cómo han quebrado los estereotipos para que también las mujeres tengan ese poder. Y algo que decir dentro de ese género, si pueden también hablar sobre el rap. Yo siento que, por lo menos en mi experiencia personal, todo empezó en mi casa. Desde muy chiquita, soy bien cercana con mi papá. Y a mi papá le encantaba el deporte. Y yo jugaba todo tipo de deporte desde chiquita, ¿verdad? Entonces, algo tan sencillo como, por ejemplo, yo quería jugar baloncesto como en cuarto o quinto grado. Y no había equipo de mujeres. Así que mi papá, pues, no, pues, olvídate. Jugamos con el de los nenes. Como que para mí, mi papá era tan inocente y tan genuino de su parte. Decirme a mí, como, eso no importa, pues, juega tú aquí. Eso es algo que también desde chiquita, por lo menos, es algo que a mí me están metiendo en la cabeza. O sea, mi papá sin darse cuenta y mi mamá también jugué en equipos de varones toda mi vida. So, para mí siempre fue algo bien normal. Y después voy creciendo y me doy dando cuenta que eso no, lamentablemente no todo el mundo tuvo esa experiencia. Y es una inspiración cabrona para mí. Y me hace sentir en parte que tengo una responsabilidad y un propósito en esta vida. Y es definitivamente, sea por el rap, sea con una imagen o como sea. O sea, nosotras podemos hacer lo que se nos salga de los cojones. Y no hay ningún límite como que exactamente de los varios. Y el único límite que hay no lo vamos a poner nosotras al final del día. Así que eso definitivamente ha sido una súper motivación para mí para simplemente poder hablar lo que yo quiero hablar. Y pues, hay un público para todo el mundo. El que no lo quiera escuchar no lo tiene que escuchar. Después de que mi madre y mi padre me apoyen, no me importa en realidad como que no necesito el apoyo de más nadie. Así que gracias a Dios tuve esa experiencia también. Y siento que eso tuvo un rol súper esencial en yo poder dejar el miedo en la gaveta, como decimos. Y poder decir lo que yo quisiera decir. Y gracias a Dios he sentido que a muchas personas le ha impactado de manera positiva. Así que otra motivación para seguir haciéndolo. Bueno, desde mi parte, crecí en una familia diferente, en donde la más chica de cuatro hermanos, acá la tienen. Entonces, sí como que aprendí mucho, porque tengo hermanos hombres y hermanos mujeres. Entonces, sí aprendí mucho que para mí no había competencia entre ser hombre o mujer. Y yo me metí a las batallas de freestyle, creyendo que no había literalmente competencia entre hombre y mujer. Y notaba cómo al tener una mujer enfrente, ser la única, literal, porque las mujeres en ese momento no competían tanto, por lo menos en Rosario, donde yo soy, los hombres decían cosas tan básicas. Y tan, como pocos argumentos, como no de freestyle, lo decían como las típicas cosas de machismo. Que las primeras veces me dolían mucho, sobre todo porque mi mamá era más de casa y me decían cosas de eso. ¿Entendés? Y era como, ¿eh? Tipo, ahora tu mamá limpia y planche, hace lo que tiene que hacer una mujer. Y era como, ¿eh? Tipo, yo estaba, en mi mente yo quería rapear como Eminem y no podía porque le tenía que responder a un básico que me decía esas cosas, ¿entendés? Tenía que bajar del nivel de la rima y era como, ¡no! Y era muy triste, la verdad, ver como que no podía ni disfrutar el freestyle, de lo limitado que era el rap de la otra persona. Y las primeras veces dejé de ir, me puse muy mal, hasta que mis hermanos y también mis amigos me dijeron, como, no, vos tenés que, si te gusta hacerlo y romper esas barreras. Y lo mismo me pasó en la música. Al principio cuando arranqué, era un poco difícil también que la gente cree en mí. Porque sentía como que mucho del mérito que era propio, se lo alegaban a otras personas. Quizás como cuando yo hice una sesión con Visa, era como, ¡ah, bien ahí! Gracias a Visa. Y era como, pero, Dios, somos amigos, hicimos un tema juntos, ¿entendés? Y era muy difícil porque yo tenía 19 y no tenía idea de cómo funcionaba la industria y quería salir a pelearme con cada uno. Y era como, no, esta gente existe y ya van a cambiar y ya van a entender que el mérito de la mujer es propio y que vale por sí sola. Y realmente me sirve mucho a mí como poder en cada tema y en cada género demostrar que sí se puede y darle ese apoyo a muchas mujeres que día a día me mandan mensajes diciendo, che, bien ahí, que lo hiciste, que no te quedaste en un lugar o que simplemente no dijiste, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir por otro lado. Está bueno cumplir los sueños, está bueno ir adelante y saber que así, lamentablemente, te vas a cruzar a mucha gente. Pero lo mejor es saber lo que valés y seguir adelante. Nati. Yo, bueno, obviamente apoyo todo lo que dijo Niki, estoy súper de acuerdo. Mi experiencia quizás fue otra. Empecé a rapear porque escuchaba Notorious Week. Era un MP3 que tenía que entraban siete canciones. Una de ellas era Notorious Week y era la única que escuchaba en repeat. Y yo me enamoré de ese flow. Y yo estaba muy conectada con lo musical. Siempre estuve bastante desconectada de lo que pasaba socialmente. Y me gustaba mucho esa inocencia, esa ignorancia que tenía respecto a lo que era ser mujer en el mundo. Entonces, empecé a rapear porque tenía flow y porque era buena haciéndolo. Yo me daba cuenta de que era buena haciéndolo. Tenía grasa, tenía estilo, tenía carácter. Y dije, esto es mi shit. Y empecé a rapear. Y todo el mundo se escandalizó. Y yo decía, ¿por qué se escandalizan? Si esto es lo que el ser humano tiene que hacer, hacer lo que se le da bien en el mundo. Entonces, después cuando crecí y empecé a entender lo que era el feminismo, lo que era ser mujer en una industria, en cualquier industria, mami. Y yo empecé a entender y dije, claro, ahora entiendo. Pero no lo entendía cuando yo empecé a rapear. Lo entendí después y ya me importaba un pepino porque ya me había hecho mi lugar. Y ya estaba impulsando y ya estaba siendo parte de algo muy importante. Entonces, creo que a veces la ignorancia de lo que pasa, ese comportarse como una niña, te deja pura, te deja genuina y te deja actuar desde otros lugares que hoy en día no sé si pudiera hacerlo. En ese momento tuve suerte y lo hice sin pensar en lo que podía generar o si estaba bien o mal, si podía hacerlo o no. Simplemente me sentía libre porque mi vieja me enseñó que yo hiciera lo que quisiera, hiciera lo que me hacía feliz y eso es lo que hice. Me fascina. Y Gale, como artista del indie pop rock en Puerto Rico, también estás abriendo un camino muy diferente que al sonido predominante de Puerto Rico y del sonido urbano. Y bueno, ¿qué te impulsa a romper con la norma y llevar tu estilo a la vanguardia de esa escena musical? Uff, yo creo que yo desde el principio cuando empecé a hacer música yo dije, ok, ¿qué yo quiero hacer? ¿Qué es lo que se siente honesto a mí? ¿Qué se siente como mi esencia? ¿Qué es lo que quisiera yo escuchar en la radio? Y empecé a trabajar este concepto musical, que era lo que te digo, como que lo que se siente honesto a mí, que es mucho pop, porque amo el pop, pero también con elementos del punk rock. Porque yo era Brie LaVine a mis 10 años, con patineta y todo, hasta que casi me rompo el codo y ya mi madre me eliminó la patineta de la vida. Pero también, o sea, crecí en Puerto Rico obviamente, el reggaetón también fue un género, o sea, Daddy Yankee, Barrio Fino, todo esto, o sea, wow, uno de mis álbumes favoritos. Entonces yo dije, ¿cómo yo puedo hacer esto y que se sienta honesto a mí? Y trabajé este género, que siempre lo describo, como si Dua Lipa, Bad Bunny y A Real Levin tuvieran una bebé. O sea, musicalmente, mis canciones son así, tienen guitarra, pero siempre son muy pop y las letras son muy honestas, crudas, vulnerables. Siempre me da miedo cuando voy a escribir para mí, como siempre digo, es como abrir una puerta a la vulnerabilidad y me da pánico y cuando siento ese pánico, lo hago. Es como, ¿será que escribo esto? ¿Será que es muy literal? ¿Será que no lo hago? Y es como, sí, lo tengo que hacer porque esta soy yo. Entonces se va así. Y esa es mi música, ahora mismo. Gracias. Cani García y María Becerra. Ambas se han aventurado en diferentes géneros musicales. Me encantó la música regional, música mexicana con Cani León que sacaste y también yo admiro toda la diversidad que has hecho con los géneros y todo. Y bueno, pues también me gustaría hablar de que pues cómo navegan esos diferentes estilos y bueno, pues platícanos porque pues no cualquier artista tiene esa capacidad de fluir así. Bueno, gracias. Y a mí particularmente me pasa que nunca estuve como tan enamorada de un cierto género. Siempre me gusta escuchar de todo, de lo que menos te imagines, hasta lo más obvio, tal vez. Y nada, siempre me encantó la música, cualquier tipo de música. Siempre me encantó aprender, nunca me gustó quedarme en mi zona de confort. Me gusta profesionalizarme, aprender nuevas cosas, cambiar mis propias fórmulas, etc. Y nada, instruirme básicamente. Siento que es súper importante eso, ¿viste? Para crecer, para el crecimiento, para expandirte en un montón de cosas. Y nada, la verdad que de repente empecé haciendo un poco más como R&B, con un poquito de trap, un poquito de dancehall, como esos géneros, al menos tiene mi EP. Y de repente, nada, tenía ganas de hacer de todo. O sea, porque siempre me gustó todo. Entonces, tenía ganas de hacer reggaetón, tenía ganas de hacer una bachata, una salsa, una salsa mezclada con trap, esto, lo otro. Y de repente creo que de eso se trata, ¿viste? De experimentar. Al fin y al cabo somos artistas y siento que tenemos como esa capacidad de la mismísima nada, poder generar algo, ¿viste? De repente, arte. De repente, nada, cosas increíbles. Y simplemente como que dejé volar la imaginación y no dejé que me frenara ningún tipo de cosa. Y bueno, y así es como fui desarrollando todas mis habilidades y mis herramientas. Y nada, hoy en día sigo enamorada de lo mismo, ¿viste? Como yo solamente hago lo que tengo ganas de hacer. Si un día tengo ganas de hacer una bachata, la hago. Si otro día tengo ganas de hacer un afrobeat, lo hago como lo que me gusta. Simplemente lo que me nazca ese día. Y nada, y eso es mi repertorio musical, básicamente. Lo que me salió ese día. Gracias. A mí me pasó mucho que, bueno, yo me aburro con facilidad. Y creo que vivo cada vez más consciente de que cada vez estamos en un mundo donde menos queremos que nos clasifiquen en nada. Donde ya uno no se siente cómodo diciendo, soy sola esto o soy solo lo otro. Soy tantas otras cosas. Creo que en mi caso particular, el comienzo de mi carrera hice música muy depresiva. Creo que no sé si tenía que ver con el clóset o con cualquier cosa, pero era música bien deprimida. Entonces, me pasó que luego la gente me iba y decía, claro, Kanye es baladista y siempre está deprimida. La pobrecita es un yory party. Los shows. Me pasó con el tiempo que empecé a vivir tantas otras cosas que empecé a darme cuenta que adoraba. A la vez, empecé a hacer viajes. Los viajes te cambian la perspectiva, aparte de los libros, aparte de las vivencias. Pero empecé a ir a Colombia mucho y decir, uy, qué rico. No es solo vallenato. Es una cumbia que me encanta, pero de momento voy a México y la cumbia en México es diferente. Y digo, quiero escribir desde ahí. Y de esa misma manera, voy a empezar a hacer viajes dominicanas, que sabrosa es la bachata, teniendo esta isla tan cercana. Lo mismo con Argentina y con todo lo que tiene que ver ya es la cumbia villera. Otras tantas cosas que te afectan y que uno como cantautora dice, lo importante de la receta es lo que uno dice. Para mí siempre ha sido importante el darle valor a mis palabras, a mis posturas. Y creo que el lenguaje es lo de menos para mí. Y creo que la gente que te diga que ama el trap, pero que no existe un momento del día donde se pone un merengue y lo baila, donde pone una balada y siente y le afecta, donde pone una canción de Mercedes Sosa y dice, esto también me mueve. Pues es la realidad, yo creo que de cualquier ser humano. Y por eso para mí poder navegar en la diversidad musical que existe, es una paleta de colores amplia. Y creo que al final del camino cualquiera va a un show mío y sabe que puedo cantar una ranchera, como dice, te lo agradezco, junto a Karim León. Y nos dicen, Kani se vistió de un disfraz, sino sigue siendo Kani. Y sigue estando ahí. Y por eso para mí, escuchar, hablando, claro, tengo un problema, o estar escuchando, así es la vida. Todas las bailo, todas las disfruto, y todas las siento a la misma vez que sigue siendo una. Y cada una de ustedes son tan independientes, tan originales, han aportado mucho en esto, en mucha diversidad. Y bueno, también, ¿qué mensajes esperas proyectar a la audiencia, que es algo muy importante para ti, que quieras dejar implantado a tus fans, a tus oyentes? Podemos empezar con Nati. Perdón, ¿qué le quiero decir a mis oyentes? Si lo supiera, mi gente. Me encantaría tener claro que quiero yo en la vida, pero yo creo que lo lindo de la música es eso, que te permite meterte adentro y hacer una introspección, a ver qué está pasando. Y muchas veces salen cosas importantes que comunicar. Yo hoy en día me estoy descubriendo en otra etapa, me hice más grande y quizás tengo otras cosas que decir, ¿no? En mi próximo disco podrán escuchar. La verdad que yo siempre quise comunicar algo general, que no es tanto como un mensaje concreto, sino quise contagiar libertad, quise contagiar amor, paz, guerra también, porque a veces hay que guerrear, fuerza, coraje, y sobre todo, algo genuino. Que siempre lo que se diga, que siempre lo que se defienda, sea honesto, y nunca voy a transar con decir algo que no piense. Todo lo que dije es de corazón, y así seguirá hasta el día de mi muerte. Miko. Yo. Siento que a veces no sé exactamente de qué quiero hablar, porque a veces ni yo sé qué estoy sintiendo, pero creo que eso es lo más lindo que me hace sentir la música, que es como dice Nati, una introspección como que, y tener ese espacio de poder entenderme a mí misma, en ese proceso me voy dando cuenta que si hay cosas de las que quiero hablar, o hay cosas que no entiendo y me interesa saber. Creo que sí, me gusta la palabra que utilizo Nati, de contagiar, utilizaría el mismo término. Creo que lo único que siempre he tenido presente desde el día uno es contagiar que seas tú mismo. Yo no puedo evitar pensar en qué va a pasar si mañana yo me muero. Yo no quiero vivir con el sentimiento de que nunca me exprese o nunca fui yo, o nunca me di la libertad de sentir, dejarme querer, querer también. Y creo que con algo tan, puede ser gracioso, pero con un hablando claro tengo un problema. Es como, estoy hablando claro, literalmente estoy dejándome sentir. A veces me da miedo ser tan vulnerable, aunque sea de una manera graciosa o focosa, pero sigo siendo vulnerable en una pista, en lo que sea. Creo que ese sería casi siempre mi mensaje de, tenemos que dejarnos sentir, no podemos tener miedo de hablar de las cosas que sentimos, no deberíamos sentirnos avergonzados de quiénes somos o de dónde venimos. Al final del día yo creo que ese es el superpoder de cada uno. Todos somos únicos y al final del día, por lo menos yo, no me quiero parecer a nadie, no quiero ser del montón y quiero dejar una huella y que cuando la gente mire para atrás digo, cacho, ella siempre fue ella, como que eso está bien cabrón. Sí, esa vulnerability y honestidad siempre se ha notado, bueno, ¿verdad? En cada una de ustedes, en sus proyectos. Y bueno, también me encantaría oír de tu proceso, María. Bueno, la verdad que ellas ya lo dijeron más o menos todo, es como realmente cuando voy al estudio no pienso tan literalmente o algo por el estilo como qué mensaje quiero dejar con esta canción, sino es más bien como qué necesito expresar con esta canción. Es como, cada canción realmente es como una carta abierta, ¿viste? A lo que estoy sintiendo, contando lo que estoy sintiendo en ese momento o lo que tengo ganas de sentir, lo que tengo ganas de que sientan por mí, como un montón de emociones juntas y simplemente cuando voy al estudio y escribo una canción, es eso, es una descarga emocional. Y nada, pero sí es como dicen ellas, o sea, siento que realmente es muy evidente cuando una persona está haciendo algo que no es genuino, ¿viste? Cuando es algo muy posado, lamentablemente, en la industria hay un montón de eso y más que nada cuando empezás, como mucha gente que quiere decirte qué es lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, cuál es esa fórmula, ¿viste? Que en realidad no existe. Y te meten tantas cosas en la cabeza y más que nada nosotras, ¿viste? Como que creen que nos tienen que manejar tipo maniquí y decirnos cómo tenemos que hacer todo. Entonces, yo siento que lo más importante, y esto es algo que me gustaría que, bueno, si lo están escuchando artistas, personas que quieran dedicarse a esto, lo más importante es eso, como ir bien al frente con lo que vos querés hacer, con lo que sos vos, porque al fin y al cabo cuando es algo fingido, cuando no es algo honesto, se termina notando y no lo podés defender. ¿Cómo defendés? Desde un playback, en un videoclip, desde una performance arriba de un escenario, algo que estás cantando de lo que ni siquiera te sentís orgullosa que hiciste, algo que ni siquiera es tuyo, que no tiene tu esencia, que no tiene tu corazón. O sea, a la larga es para sufrir eso, ¿viste? Entonces, como siempre... Y a la larga es una cárcel. Sí, claro. Siempre parada en la raya de lo que una quiere y como decía ella, al que no le gusta que no escuche, pero realmente es una necesidad expresarse honestamente, creo yo. Galil, Nicole, Kani, ¿quién quiere seguir? ¿Cómo? ¿Quién quiere? ¿Nos puedes hablar de él? Bueno, yo comparto mucho con las chicas, pero también hay algo que yo aprendí de Nati. Yo a Nati en 2019, ¿te acordás? Sí, mi amor, obvio que me acuerdo. Yo soy muy fan de... Me pongo emocional, eh, cuidado. Bien, soy muy fan de Nati desde antes de hacer música y cuando saqué mi primera canción, viajé a Buenos Aires y me dijeron, ¿a que no sabés quién está en el bar de la esquina? ¿Quién? Nati Peluso. Y yo como, no. O sea, ella es literalmente, todo lo que ella dice que quiere que sus oyentes puedan hacer propios, yo lo hice con ella. Entonces, fue como conocer a una de mis grandes ídolas y que realmente, sea como yo esperaba, fue lo mejor del mundo. Porque ella me recibió, me dio consejos y hoy en día ser colegas para mí es hermoso y por eso me encanta estar acá. Y algo que... Te quiero, guacha. Te quiero, Niki. Algo que yo comparto mucho con ellas y me encantaría que también lo escuche la gente que también se quiera dedicar o cualquier cosa que quiera hacer, es que no tenga miedo. Hay tanto miedo en la gente, tanto miedo a mostrarse vulnerable, tanto miedo a mostrarse débil, por así decirlo, o al mostrar sus emociones al cien, que la gente no tiende como a hablar de esas cosas o a afrontar esas cosas y cierra muchos ciclos sin ir al frente en eso y pierde a muchas personas. Yo creo que mis canciones lo que más tienen son esos procesos, esos amores fallidos, esas veces que me arrepentí. Y me encanta que la gente haga catarsis, lo noto en mi show como se sueltan y siento que es una oportunidad más la música para escuchar esas respuestas de todas las preguntas y poder decir, che, si no es ahora, no es nunca. Entender que es el momento ya. ¡Bravo, mi reina! ¡Bravo, mi reina! ¿Cani? Ya yo no sé cuál es la pregunta, pero... Es que han dicho dos cosas tan importantes. ¿Qué es importante para ti comunicar para tus oyentes? ¿Qué es importante para ti comunicar? Bueno, imagínate, después de estas mujeres poderosas diciendo ya digo yo, ¿qué añado? Yo creo que para mí, más que todo, la honestidad, olvidarse, a veces también yo misma de decir, me voy a contradecir, hace unos años dije esto y no es que en ese momento no era real, es que creo que uno va cambiando en ese proceso evolutivo y ya me pelearía yo con la cani de hace dos, tres, diez años atrás. Es normal. Entonces, no tener, aparte de no tener miedo, como decía aquí mi querida compañera, yo creo que también el permitirse uno de que en el proceso creativo no importa que hoy piense muy distinto a hace un tiempo atrás. Es parte de esa misma evolución. Y más que todo ser, como decimos todas, ser honesta ante la propuesta. Estamos viviendo tiempos también, yo creo que duros, porque son tiempos donde nos creemos que tenemos que hacer esto para que sea tendencia, porque hay que subirse a ciertas olas para que pasen las cosas. Y no es así. O sea, yo creo que después de que uno siempre haga algo con honestidad y de manera genuina y del corazón, siempre va a haber un público para eso. Siempre va a existir. Y hay algo tan bonito también para mí a la vez que yo me imagino que la gente se está dando cuenta, al menos yo, por ejemplo, aquí decía yo creo que fue Niki, que era la primera vez que te sentabas acá. Para mí es como la cuarta vez. No soy mucho de sentarme en paneles. Y es la primera vez que me doy cuenta y digo que increíble que me estoy sentando con una, dos, tres, cuatro, con cinco mujeres a las que admiro mucho, que están haciendo cosas increíbles y que antes tenía que compartir esta silla con una cantidad de hombres que o era la única yo acá o me sentía como que todavía no había el espacio para decir las cosas como se querían decir. Entonces, en ese sentido, pues hay una cosa maravillosa que es que definitivamente las mujeres somos el futuro, que la gente y la industria esté clara de eso y que cada una de nosotras, si nos sentamos aquí, a hablar de lo que cada una hacemos musicalmente, a darle play a cada una de las canciones, que todas estamos haciendo cosas muy diversas y que todas están funcionando. Y eso tiene mucho que ver con esa honestidad, con esa falta del miedo y con esa fuerza evidentemente clara de lo que es seguir lo que te nace en el corazón y lo demás que te valga un carajo. ¡Gale, este verano te vi perform y me fascinó tu energía, se me hizo muy como Riot Girl, una vibra muy Riot. Y bueno, también igual nos gustaría saber qué es lo que te motiva, qué quieres comunicar a tus oyentes. ¡Uf! Yo siempre es que han dicho cosas maravillosas y es que la verdad me uno a todas ustedes. Y de hecho tuve como un pequeño momento en el que me puse a pensar qué cañón estar aquí con ustedes ahora en este momento. Las amo. Pero siempre es muy fuerte la conexión que siento con la vulnerabilidad. es que siento que nuestros procesos creativos es un momento tan frágil y tan delicado y tan loco e intenso, como muchas emociones al mismo tiempo. Y yo siento que lo que dice Niki, el miedo siempre, siempre, Dios, siempre va a estar. O sea, yo desde muy chiquita siempre he sentido miedo, las inseguridades, eso siempre está, pero he aprendido como a abrazar el miedo, ¿me entiendes? Ya como a aceptar que siempre va a estar ahí. Y me pasa mucho con las canciones, con las canciones que compongo, con otros artistas, con las canciones que escribo solo para mí. Y yo siento que darse la oportunidad a ser honesto a lo que sientes, a abrazar el miedo de esa manera, a decir lo que quieras expresarte y ser vulnerable, así es que uno conecta, yo siento, con la gente. Porque la verdad es que todos somos diferentes, pero no somos tan distintos, como pasamos cosas muy similares, yo siento, yo sé que a ustedes les ha pasado y me ha pasado con todas de sus canciones, como yo digo, como, wow, pero esto me pasó a mí, qué cool, que ella, pero yo no lo sabía decir o no lo sabía comunicar, qué chévere poder, yo siento que ese es el poder que tiene la música y el poder que tenemos nosotras también, de poder estar ahí detrás y crear esto que es tan puro y tan nosotras. De curiosidad, ¿cuántos artistas tenemos aquí? ¿Y productores? Bueno, nos quedan dos minutos y quiero hacerles una pregunta a cada una, la misma pregunta, pero me pueden contestar en una oración, una palabra, dos palabras, una palabra, cada una mejor. Pues este, para mí, cuando pues uno empieza la carrera, ¿verdad? Siempre quiere darle pues consejo a alguien, ¿qué consejos le darías a alguien, a un artista que está haciendo su camino, que está abriendo su camino, qué es importante para ti, como ahora que ya están, tienen su camino, están logrando muchas cosas, ¿qué consejos les darías a los artistas emergentes? Mico. Yo diría y les exigiría fuertemente que no tengan miedo a conocerse primero, a preguntarse si hay algo de lo que quieren hablar, si hay algo que quieren representar. Muchas veces sentimos prisa, porque nos emocionamos mucho y queremos sacar música ya o queremos hacer un party ya y todavía no nos sentimos del todo seguras de si no, por ejemplo, si estás cómodo con tu imagen o si, como mencioné, si hay algo de lo que quieres hablar. Y eso fue algo que yo hice antes de salir con mi primer tema. Yo estuve casi dos años grabando todos los días, compartiendo con compositores, producers, otros artistas también. Y fui absorbiendo. No dejen de ser estudiantes también. No tengan miedo de, como menciona Kani, como a veces yo puedo escuchar un tema mío desde hace un tiempo y digo, diablo, ahora yo no pienso así, pero lo que mucha gente no sabe es que al igual que el fanático está aprendiendo de ti con tu música, nosotros mismos estamos aprendiendo de nosotras en el proceso de hacer nuestra música. No tengan miedo de hablar de lo que quieren hablar, no tengan miedo de si se sienten que suenan demasiado distinto a lo que sea que está sonando por ahí. Ese es el punto. Como que hay que poner cosas nuevas en la mesa, hay que poner algo refrescante y yo sé que cada persona lo tiene adentro suyo. Así que dejen el miedo en la gaveta porque si lo quieres hacer y te dedicas y hay disciplina, se puede hacer lo que sea. Una palabra cada una. Gracias, Joan Mico. ¿Una palabra? Me emocioné. Me emociono. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Para una palabra? ¿Qué consejo le darías a un artista? Yo ya había pensado todo. No, no. Para mí. Me robaste las palabras. No, yo le diría a los productores y a los artistas, cortito, que se enamoren del proceso. El proceso es lo más difícil. Te frustrás, escuchás el tema 100 veces, lo cambiás, lo volvés a un tema de 20 minutos, uno de un minuto, uno de cero minutos. Está bueno como enamorarse y no perder ese control. Siento como que estar ahí presente y no querer saltarse las etapas es lo que hace a uno artista y es lo que hace a uno productor también. María. Y lo mismo, también yo creo que si vas a hacer música, realmente hacerlo amando a la música, por sobre todo, ¿no? Como hay mucha gente que, voy a tratar de ser rápida, hay mucha gente que se desvía, ¿viste? Que de repente hay mucha gente que le gusta mucho el negocio, mucha gente que le gusta mucho la plata y que andan del business, de acá para allá negocio. Que nada, qué sé yo, cada uno tiene su negocio también y sus cosas y cuida su trabajo, pero de repente hay gente que se ciega por eso y es la perdición. O sea, cada persona que conozco que se ha cegado por esos objetivos se han perdido y su carrera se le fue a la mierda. O sea, cuando perdés el foco en lo que realmente importa, lo que realmente importa para vos, para tu equipo, para el proyecto, el proceso, como dice ella, todo donde te desenfocás por cosas que realmente no son tan importantes y perdés lo que realmente importa, ahí es cuando se va todo. Gracias. ¿Alcanzamos? No sé, bueno, una palabra. Yo soy de hablar con un montón, así que alguien que tenga una palabra, zumbe, porque yo si no me voy. Yo creo que ser una sinvergüenza es crucial. Eso. Y atrévanse a ser diferentes porque es lo que, es la unicidad de cada uno lo que nos hace especiales y muchas veces nos intentan hacer encajar en lugares que realmente no hacen falta y la diferencia es lo que nos va a hacer brillar. Así que sean diferentes. Vamos a eso. Y yo diría estar alerta porque siempre estamos pensando y enfocándonos en el futuro, pero estar pendiente a lo que estás viviendo en este momento, en el presente y alerta me refiero porque en todo y en cada conversación, en cada persona puedes inspirarte. Eso. Una palabra. ¿Una palabra? Es a diablo. Habla, habla. Que nada, que como decimos, que haga música sin miedo y que entiendan que también, y no voy a hacer una palabra nada más, sorry. Que entiendan, que hace unos años dependíamos de las emisoras, dependíamos de las disceras, dependíamos de tantas cosas. Hoy las redes sociales también le permiten a la gente que comprendan de una vez y por todas que subir una canción en YouTube está bien, que hacer todo este tipo de cosas que ya no, las cosas no son tan complejas como era antes, de mandar una canción, de hacer un demo, de que se atrevan, aunque no esté en la calidad que creen, que simplemente hagan cosas genuinas del corazón y aunque sea, a veces a mí me mandan cosas que la calidad puede ser una mierda, pero el contenido está increíble, eso es lo que importa, lo que estés haciendo. Gracias. Bueno, pues aquí está Boys Club No More. Muchas gracias.